Hoy vamos a hacer un ejercicio con la técnica de la imitación también conocida como the shadowing technique en la que tú vas a repetir lo que yo voy a decir prácticamente al mismo tiempo. Esta es una muy buena técnica para practicar tu español hablado y para sonar un poco más natural en español porque no solamente estás repitiendo y diciendo algo en voz alta sino que también aprendes a imitar y hablar como un hispanohablante porque tienes que imitar mis gestos, mi forma de hablar y la forma de expresarme. Esta es una técnica muy útil para mejorar tu pronunciación, tu acento cuando hablas español y tu confianza para hablar. Esta técnica te permite escuchar los sonidos y los patrones cuando yo hablo y al tener que repetir lo que yo digo en voz alta vas a conectar los músculos de tu boca, de tu garganta con tu cerebro y tus oídos en vez de hacer lo que siempre hacemos como estudiantes de una lengua que es prácticamente solo conectar tus ojos con tu cerebro. Este es un proceso un poquito diferente y lo que tienes que practicar para mejorar tu español hablado en voz alta. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con un poco de la descripción de esta técnica, de la técnica de la imitación y el sombreado. Te dejo el link en la descripción del video. En la clase de hoy vamos a tener tres pasos. No te preocupes, es muy simple. En el paso número uno vas a escuchar, solo tienes que seguir con los ojos, con la mirada, lo que yo estoy diciendo y familiarizarte con la historia que te voy a contar. En el paso número dos tienes que escuchar y repetir. Yo voy a hablar, va a haber una pausa y tú tienes que repetir lo que yo he dicho. Y puedes hacer este paso, el paso número dos, la mayor cantidad de veces que necesites hasta que te sientas cómodo o cómoda diciendo estas oraciones y frases. Cuidado, es muy importante que te sientas cómodo porque el paso número tres es el más difícil y es un reto bastante importante. En el paso número tres yo te voy a volver a contar la historia y tú vas a tener que repetir imitándome inmediatamente al mismo tiempo. Yo voy a hablar y tú vas a hablar siguiéndome como una sombra, como un microsegundo después de mí. Entonces el paso número tres es un poco más difícil y vas a cometer muchos errores, pero imagina que es como, no sé, cantar tu canción favorita al mismo tiempo que el cantante, ¿no? En el paso número tres vas a cometer muchos errores, pero no te preocupes. Esto es solo un ejercicio para sentirte más cómodo y para hablar a un ritmo más natural y también para que practiques hablar español en voz alta. Y también recuerda que aquí solo estamos tú y yo, no hay nadie más. No te preocupes que nadie está escuchándote, nadie está evaluando tu pronunciación o tu forma de hablar. Esto es solo un ejercicio para practicar hablar español. Así que si puedes, intenta hacer este ejercicio en voz alta, es muy importante. Hoy te voy a contar la historia de un viaje que hice a Barcelona. Te voy a contar la historia de mi viaje a Barcelona, uno de los viajes que más recuerdo de todos mis viajes. Y hablar de viajes es un tema muy bueno para usar en conversaciones, porque es algo que todos tenemos en común y es un tema interesante para conversar. Así que también vas a aprender cómo contar de tu viaje. Muy bien, ¿estás listo? Vamos. Paso número uno, escucha y presta atención. Acabo de regresar de un viaje a España. Bueno, a Barcelona en realidad. Fue una decisión de último momento. Teníamos una conferencia en Londres y decidimos pasar por Barcelona y quedarnos allí por unos días. Mi hermana también estaba de viaje por Europa y era la oportunidad perfecta para encontrarnos y viajar juntas. Por eso me pareció que era el momento justo para ir, aunque fuera por unos días. Ya sabes cómo es cuando estás de vacaciones. Sentí que cinco días en realidad fueron como dos semanas con todo lo que hicimos. ¿Has estado en Barcelona alguna vez? No tenía idea de lo increíble que es esta ciudad. Ni hablar de la comida. Comí tantos pinchos y tapas que pensé que iba a explotar. La ciudad tiene de todo, desde playa hasta calles con adoquines y espacios verdes. Pasé mucho tiempo simplemente caminando y paseando por las calles bajo el sol, ¿sabes? De hecho, una de las mejores cosas que hicimos fue ir a la Sagrada Familia y a un tablao en el barrio gótico. Sabes lo que es un tablao, ¿verdad? Es un lugar donde puedes ir a ver un show, un espectáculo de flamenco en vivo. También hicimos tours, visitas guiadas por la ciudad. Y nuestra guía, su nombre era Paula, creció en Barcelona y sabía mucho de la ciudad. También nos contó muchas historias de su infancia y sobre la historia de la ciudad. Ella nos llevó a pequeñas callejuelas y bueno, exploramos un poco el arte callejero, la arquitectura y lugares muy interesantes. Ojalá nos hubiéramos quedado más tiempo. Definitivamente quiero volver algún día. ¿Y tú? ¿Tienes algún plan para viajar en el futuro? ¿Tienes algún plan para viajar? En el futuro número dos, te cuento que vamos a regresar a Barcelona con mi hermana Romy y vamos a hacer un curso de inmersión de español de ocho días en Barcelona. Y bueno, este curso incluye ocho noches en un hotel con una habitación privada. Incluye el desayuno, cuatro caminatas guiadas por la ciudad. Incluye un espectáculo en un tablao, un espectáculo de flamenco. También incluye una clase de cocina de paella y sangría. El tour de la Sagrada Familia, el tour del Parque Güell. También vamos a ir un día a las afueras de Barcelona. Y también un tour de tapas y vino. Y además, siete días de clases de español conmigo. Si te gustaría acompañarnos, te dejo toda la información en la descripción del video. Quedan muy, muy poquitos lugares. Así que puedes ir a registrarte si quieres venir y viajar a Barcelona conmigo y con mi hermana Romy. Muy bien, ahora vamos a hacer el ejercicio número dos. En el que tienes que escuchar. Va a haber una pausa y tú tienes que repetir. Y intenta imitarme lo más posible. Tienes que imitar absolutamente todo lo que yo estoy haciendo. Tienes que imitar mis gestos, mi entonación, mi pronunciación, mis expresiones faciales, mis pausas. Absolutamente todo. Vamos a hacer la parte número dos del ejercicio. Escucha, lee y repite después de mí. Acabo de regresar de un viaje a España. Bueno, a Barcelona en realidad. Fue una decisión de último momento. Teníamos una conferencia en Londres y decidimos pasar por Barcelona y quedarnos allí por unos días. Sí. Mi hermana también estaba de viaje por Europa y era la oportunidad perfecta para encontrarnos y viajar juntas. Sí. Por eso me pareció que era el momento justo para ir, aunque fuera por unos días. Ya sabes cómo es cuando estás de vacaciones. Sentí que cinco días en realidad fueron como dos semanas con todo lo que hicimos. Sí. ¿Has estado en Barcelona alguna vez? Sí. No tenía idea de lo increíble que es esta ciudad. Ni hablar de la comida. Comí tantos pinchos y tapas que pensé que iba a explotar. La ciudad tiene de todo. Desde playa hasta calles con adoquines y espacios verdes. Pasé mucho tiempo simplemente caminando y paseando por las calles bajo el sol, ¿sabes? Sí. Fui al barrio gótico, a las ramblas, a la muralla medieval y al parque Güell. Sí. De hecho, una de las mejores cosas que hicimos fue ir a la Sagrada Familia. Y a un tablao en el barrio gótico. Sí. También ofrieron la pobreza. Joder, ¿sabes? Sabes lo que es un tablao, ¿verdad? Sí. Sí. Es un lugar donde puedes ir a ver un show, un espectáculo de flamenco en vivo. También hicimos tours, visitas guiadas por la ciudad. Y nuestra guía, su nombre era Paula, creció en Barcelona y sabía mucho de la ciudad. También nos contó muchas historias de su infancia y sobre la historia de la ciudad. Ella nos llevó a pequeñas callejuelas y bueno, exploramos un poco el arte callejero, la arquitectura y lugares muy interesantes. Ojalá nos hubiéramos quedado más tiempo. Definitivamente quiero volver algún día. ¿Y tú? ¿Tienes algún plan para viajar en el futuro? ¡Estupendo trabajo! Ahora nos vamos al número 3, el paso número 3, que es el más difícil. Ahora vas a escuchar de nuevo la historia y vas a pretender que eres mi sombra, ¿sí? Vas a escuchar lo que yo digo y tratar de repetirlo, lo que estoy diciendo, prácticamente al mismo tiempo. Quizás un microsegundo después de mí. Y esta es la técnica de la imitación y del sombreado. Que es cuando tienes que escuchar y hablar o repetir lo que yo estoy diciendo prácticamente al mismo tiempo. Recuerda que aquí vas a cometer algunos errores. No importa si te equivocas, continúa, sigue adelante. Vamos al paso número 3. Tienes que escuchar y repetir lo que yo estoy diciendo al mismo tiempo. Acabo de regresar de un viaje a España. Bueno, a Barcelona en realidad. Fue una decisión de último momento. Teníamos una conferencia en Londres y decidimos pasar por Barcelona y quedarnos allí por unos días. Mi hermana también estaba de viaje por Europa y era la oportunidad perfecta para encontrarnos y viajar juntas. Por eso me pareció que era el momento justo para ir, aunque fuera por unos días. Ya sabes cómo es cuando estás de vacaciones. Sentí que cinco días en realidad fueron como dos semanas con todo lo que hicimos. ¿Has estado en Barcelona alguna vez? No tenía idea de lo increíble que es esta ciudad. Ni hablar de la comida. Comí tantos pinchos y tapas que pensé que iba a explotar. La ciudad tiene de todo. Desde playa hasta calles con adoquines y espacios verdes. Pasé mucho tiempo simplemente caminando y paseando por las calles bajo el sol, ¿sabes? Fui al barrio gótico, a las ramblas, a la muralla medieval y al parque Güell. De hecho, una de las mejores cosas que hicimos fue ir a la Sagrada Familia. Y a un tablao en el barrio gótico. ¿Sabes lo que es un tablao, verdad? Es un lugar donde puedes ir a ver un show, un espectáculo de flamenco en vivo. También hicimos tours, visitas guiadas por la ciudad. Y nuestra guía, su nombre era Paula, creció en Barcelona y sabía mucho de la ciudad. También nos contó muchas historias de su infancia y sobre la historia de la ciudad. Ella nos llevó a pequeñas callejuelas. Y bueno, exploramos un poco el arte callejero, la arquitectura y lugares muy interesantes. Ojalá nos hubiéramos quedado más tiempo. Definitivamente quiero volver algún día. ¿Y tú? ¿Tienes algún plan para viajar en el futuro? ¡Sí! ¡Wow! Ya has completado el ejercicio. ¡Felicidades! ¡Muy buen trabajo! ¿Pudiste hacerlo? ¡Espero que sí! Este ejercicio es una buena forma de practicar hablar español en voz alta y también hablar como un hispanohablante con mayor naturalidad y mejorar tu pronunciación cuando me estás imitando a mí. Cuando imitas cómo hablamos los hispanohablantes. Y bueno, si has visitado Barcelona, dime en los comentarios. O tal vez otro lugar que te gustó mucho en tus vacaciones. Y recuerda que si quieres viajar a Barcelona conmigo, bueno, regístrate. Puedes ir a registrarte. Te dejo el link en la descripción. Si te gustó la clase de hoy, dale un like. Recuerda suscribirte al canal. Subimos clases de español todas las semanas. Y claro, por supuesto, si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase exclusiva nueva todas las semanas para mejorar tu español conmigo. Y además tienes acceso a una clase grupal de conversación con nuestros miembros cada semana. Y muchísimo, muchísimo más. Te dejo toda la información de mi programa The Spanish Fluency Club en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme en la clase de hoy. Espero que te haya gustado el ejercicio. Y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós. Hasta luego.